Tantas promesas Que se apagan hoy No sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriendo o no Tras el portón de aquel café Las parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tus amores se reencuentran hoy En todas las canciones Y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que puedas para siempre mía Yo quería Si quería Tus momentos Que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto No Yo quería Y yo quería Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Si quería Y yo quería Si quería Yo quería Tenerte sola Y que puedas Para siempre mía Yo quería Si quería Cuántas parejas Que se aman Hoy Y yo esta noche Sin tu amor Sin tu amor